A continuación, por favor, el control central nos mande estas imágenes para que ustedes hagan la comparativa. Vamos a ver primero el trabajo de Sisi. Ahí estamos viendo, sin duda, la distancia de la gladiadora Sisi. Una vez más nos pide el señor juez la pasada de Sisi. Ahí está, ahí estamos marcando el hombro. Cuatro, a ver, tres líneas en realidad. Un poquito más atrás, por favor, ahí, ahí. Cuatro líneas, perfecto, cuatro líneas con los hombros. Ahora sí podemos ir a la pasada de Tatiana, ahí está señor juez las imágenes. Marcamos con los hombros, con el pecho pegado, a ver. Vamos a ver la distancia. Ay señor, qué nervios. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Señor juez. Las imágenes valen más que mil palabras. La ganadora de esta competencia y con puntaje perfecto y que se transforma en la primera finalista es Tatiana. ¡Tatiana! Se convierte en la primera finalista de la gran batalla final de Calle 7. Y cerramos estas imágenes con la camiseta. Tatiana, usted es la primera finalista de la temporada 16. ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias Bolivia!